Siendo vicealcaldesa, podremos llevar mejores soluciones a nuestro amado pueblo de Nago. Las personas que me acompañan hoy y otras que no pudieron asistir, no somos responsables de situaciones que se dieron hace dos días. Y que también fue una sorpresa para nosotros, la cual no somos compromisarios, pero respetamos. Y lo que sí estoy segura del rol que tengo dentro de mi partido, de mi organización política, que es el PNB. Soy una mujer firme, con mis decisiones, responsable por las causas que me comprometo, independiente y con pleno derecho de forjar mi propio camino como lo torna la Constitución. Termino con esta cita bíblica tomada del libro de los romanos, 8.37. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que más nos amó. Nosotros pertenecemos al Partido de la Liberación Dominicana. Junto con nuestros candidatos, en febrero y en mayo, vamos a obtener el triunfo. Joel Veras, alcalde, Aristide Victoria, senador y Gonzalo, presidente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver algunos puntos que quieran hacer para la pregunta. John Veras. Saludos. John Veras, el termómetro de la tos. Yo quiero hacer una pregunta de manera específica a Maciel, como hija de la exalcalde de Jesús López Obrador. ¿Cómo tomaron ustedes, como hija, esta noticia? ¿Le tomó de sorpresa? ¿Y cuál es su posición en relación a la misma? Bien, ya esa respuesta creo que está contestada en lo que se acaba de decir. Para nosotros fue una sorpresa. Hay sorpresa, hay sorpresa grata y no grata. No conocemos motivo alguno que se tomó la decisión. No la apoyamos, pero sí se respeta. Cada quien, cuando es adulto, tiene sus propias decisiones, es independiente. Y nadie puede influir en cambiar una decisión que haya tomado. Nosotros pertenecemos al PND, estamos firmes. Cada quien tiene sus propias decisiones, como lo dije. Nuestra decisión es seguir continuando con nuestro compromiso. Salón, licenciada. Ayer, el escándalo del día, ayer comentaba que ver una mujer que siempre se mantuvo firme apoyando decisiones del padre de sus hijas, políticamente hablando, y cuando usted es tomada en cuenta para servirle al municipio de Nave. Entonces, yo decía que fue un poco duro para usted. ¿Cómo usted va a lograr esta situación? Yo estoy tranquila. Yo sé que he cumplido con lo que me corresponde. Y siempre lo voy a hacer. Que otros no cumplan, eso no es mi decisión ni es mi situación. Cada quien hemos dicho y reiteramos que es dueño de sus salvos. ¿Se siente, Marisela, Lebrón dice, la donna mujer realizada? Claro que sí. Aunque siempre falta algo que uno debe cumplir, como este rol que ahora tengo en mis manos, que me falta por desarrollar. Siempre hay cosas que uno debe hacer. En cada época, en cada edad, tenemos retos que vencer. Ramón Mendoza Minaya. Marisela, en relación al trabajo político, ¿continuará con el mismo como cuando comenzara? Más firme ahora, más fuerte, para poder obtener el triunfo que vamos a obtener el próximo 16 de febrero. Marisela, en el seno familiar se presentan muchísimas situaciones. Anéxele ahora al seno familiar una situación política en la que en el desvenir o el desarrollo de este proceso vendrán muchas cosas que ahora no se ven. ¿Está Marisela preparada para enfrentar esa situación en la que desde el propio hogar habrán contradicciones políticas? Sí, estamos preparados y estamos preparados espiritualmente tratando de que afecten lo menos posible a la familia, porque la familia es la familia. y eso nos tiene precio, y eso nos negocia. Tratemos de hacer el trabajo político lo más sano, lo más decente que se pueda, sin afectar los lazos familiares. Esa es nuestra posición y la mantendremos, y mi familia lo sabe, que siempre he tratado de que haya equidad, armonía y paz. Porque sin eso no se puede nada. Bueno, si no hay más nadie que quiera hacer algún interrogante, pasaremos a entregarles íntegramente una copia de... Que valoren la situación, que le analicen, que no nos dejemos llevar por pasión, sino por realidades. Este pueblo lo conocen, lo he andado de día, de noche, a todas horas, por todo mi campo, por todos los pueblos, los barrios, y saben quién es Marisela Llorondisla, y siempre seré la misma. Con el poder de Dios, como estamos con nuestro pueblo, y con el favor del voto el 16 de febrero. Gracias.